Bueno, nosotros somos el grupo de Teatro Los Mingas, somos de Chivilcoy y vamos a estar el lunes 22 de julio en el Teatro Italiano haciendo la obra Mejor Ni Te Cuento. Es un espectáculo infantil que tiene banda en vivo. El grupo Los Mingas tiene 10 años, cumplimos 10 años, vamos a cumplir este año 11. Es un grupo independiente, autogestivo totalmente y bueno, estamos realizando siempre propuestas, no contamos con espacio propio por lo tanto somos itinerantes, vamos por distintos lugares realizando los espectáculos. En esta oportunidad, bueno, venimos ahora acá a esta hermosa sala estamos recontentos de la invitación y agradecidos. Y bueno, somos muchos en el grupo, somos varios, contamos con el grupo de los Match de Improvisaciones que somos 7 integrantes y después, bueno, cada espectáculo va teniendo, no es cierto, su elenco y la cantidad de miembros en el elenco. Bueno, en verdad es un espectáculo para todo público, porque con la banda hacemos un homenaje a María Elena Walsh. Entonces es como que las canciones de María Elena Walsh traspasan el tiempo, la temporalidad y bueno, por eso mismo el espectáculo es para grandes, niñes, adultes, adultas, adultos, para todes. Es un espectáculo donde hay un cuento a realizarse y donde en el medio se van sumando todas las canciones de María Elena Walsh y bueno, es muy tierno, muy lindo. ¿Qué te voy a decir nosotros? Va a ser el lunes 22 de julio a las 15, 30 horas y pueden pasar por el Teatro Italiano en los horarios de 8 a 13. Sí, de 8 a 13. En los sábados y domingos de 18 a 21 puede ser, el horario era. Y también que cuentan con entradas que pueden llamar por teléfono y las alcanzan a domicilio sin cargo. Eso también. Bueno, esperamos a toda la comunidad de Chacabuco a que vengan a pasar un grato momento. Para nosotros es muy importante venir a esta sala porque, como dijo Lucía, nosotros no tenemos espacio y trabajamos en espacios itinerantes, así que trabajamos en muchos lugares y en muy pocas salas. Y para nosotros es un orgullo estar acá. Así que bueno, los esperamos a todos. Vamos a estar también en la ciudad de Alberti con este espectáculo el día anterior, el domingo, y después en Bolívar. Y bueno, también si van surgiendo propuestas, vamos viendo. Y estamos con otros espectáculos también, con la obra Guachos. El grupo está todo el tiempo gestionando obras nuevas. También vamos a volver con Lúcido. Hay diferentes propuestas. Tenemos redes sociales para quienes nos quieran seguir. El Instagram, los Minga Chivilcoy. Y la página de Facebook, también los Minga. Y ahí se suben todas las propuestas que vamos teniendo, tanto en nuestra ciudad como en los alrededores. Para mí es hermoso volver a Chacabuco. Es como que decís, volver a este teatro que nunca me voy a olvidar. Cuando Mauri Morando me abre la puerta y me dice, mirá lo que tenemos, guau. Dije, yo me quiero morir acá. Y venir a actuar, no es cierto, con mis compañeros y todo lo demás, me genera una emoción hermosa. Así que bueno, esperamos que vengan todos los conocidos, los no conocidos, los que ya nos conocían, los que nos quieren conocer. Sí, realmente es un espectáculo para disfrutar. No solo por la gran María Elena Walsh, sino que es dinámico, es divertido, entretenido. Por lo general en Chivilcoy tuvimos muy buena respuesta. Hace tres años que estamos con este espectáculo. Hicimos, lo estrenamos en el 2016, ¿no? Hicimos 15 funciones. Ah, pero con 200 personas, 150 personas, era tremenda la cantidad de gente. Y bueno, gracias a que funcionó y siguió, así seguimos. Nos van llamando a diferentes lugares y bueno, ahí hacemos una repasada, unos ensayos y sigue, sigue girando todo el tiempo. Así que por la respuesta de la gente se ve que, bueno, que gusta. Así que por eso los invitamos y esperamos que vengan. Gracias.